Liturgia de las Horas Domingo 31 de Octubre Completas Oración antes del descanso nocturno Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como eran el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada Que Dios nos ha concedido Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos Que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdónen nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Himno Cristo Señor de la noche Que disipas las tinieblas Mientras los cuerpos reposan Sé tú nuestro centinela Después de tanta fatiga Después de tanta dureza Acógenos en tus brazos Y danos noche serena Si nuestros ojos se duermen Que el alma esté siempre en vela En paz cierra nuestros párpados Para que cesen las penas Y que al despuntar el alba Otra vez con fuerzas nuevas Te demos gracias, oh Cristo Por la vida que comienza Amén A la sombra del Omnipotente Salmo 90 Al amparo del Altísimo No temo el espanto nocturno Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor refugio mío Al cazar mío, Dios mío Confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas Te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta a mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí Lo libraré Lo protegeré Porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré La tribulación lo defenderé Lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré Y le haré ver mi salvación Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Al amparo del Altísimo No temo El espanto nocturno Del libro del Apocalipsis Capítulo 22 Versos 4 y 5 Verán el rostro del Señor Y tendrán su nombre en la frente Y no habrá más noche Y no necesitarán luz de lámpara Ni de sol Porque el Señor Dios Nos alumbrará sobre ellos Y reinarán Por los siglos de los siglos En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Tú el Dios leal Nos librarás Te encomiendo mi espíritu Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Sálvanos Señor Despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Ahora Señor Según tu promesa Puedes dejar a tu siervo Irse en paz Porque mis ojos han visto A tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Luz para alumbrar A las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sálvanos Señor Sálvanos Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Oremos Humildemente te pedimos Señor Que después de haber celebrado en este día Los misterios de la resurrección de tu Hijo Sin temor alguno Descansemos en tu paz Y mañana nos levantemos alegres Para cantar nuevamente tus alabanzas Por Cristo nuestro Señor Amén El Señor Todo poderoso Nos conceda Una noche tranquila Y una santa muerte Amén Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desoigas las oraciones Que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo mal y peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Amén